Hácelo por el gato N Chaparral Hácelo por el gato Por favor Porque esté bien, sano Por favor Gente de Granada Sobre todo Si queréis saber más información sobre el gato O la habláis a esta muchacha de aquí O me habláis a mí Yo os pongo en contacto con ella Lo que queráis Pero por favor Hácelo por el gato Por favor Que me da mucha lástima Yo que las cosas así Me ha gustado el directo de esta mediodía ¿Cuántos días se queda tu hermano en casa de tu abuela? Eh, no lo sé ¿Cuál es tu apellido? Me ha apellido en Moreno Hola, Kame Por cierto, que me habéis también preguntado por el grupo de WhatsApp Yo os pongo el enlace en la historia de IG Y desde ahí Gracias Ángel Y me ha quitado los pendientes Porque me estaba diciendo Y Dani Pues Dani en su casa Yo quiero estar en el grupo ¿Cómo puedo entrar? Pues yo pongo el enlace por IG Creo que tú me sigues por IG No, guapito no Y ya pues tú le das el enlace Lo pongo para la historia Y ya Y ya tú te unes Y ya tú Valiente, gracias por seguirme ¿Quién es Dani? Mi amigo Yo quiero también unirme Por IG Como estás bien Y tú Dije que es Y Taron No, no, no Mi casa está buena No, hoy no Mañana tengo médico Gracias Ángel Aarón ¿Me enseñas? ¿Qué quiero? ¿Mañana Dani come en tu casa? Pues no lo sé No tengo que decir Bueno pues A ti te lo puedo pasar Por Whatsapp Guapi Por favor Me ha dado un gatito Que es muy cariñoso Y muy bueno Te voy a anclar Lo vuelvo a repetir Para los que estáis entrando Nuevo Hay un gatito Que se le ha encontrado Yolanda En el ¿Dónde se lo ha encontrado? Se me olvida Sin pelazona En el chaparral Que es muy cariñoso Muy bueno Tenía un Como un golpecito En la pata De adelante Y ahora Pues eso Va a hacer mal tiempo Y Y el pobre No creo que Que aguante Mal tiempo Tendrá ocho meses ¿Quién quiere un gato? Por favor Por favor Se lo voy a decir A mi prima Pues A quien sea A quien Veáis que Puede adoptar un gato Le compartí directo Le compartí directamente El perfil De la muchacha Lo que sea Pero hacerlo por el gato Por fa Porque A mi A mi Es que estas cosas Pues Me dan ¿Sabes? Porque veo a los gatos en la calle Y yo No me los puedo quedar Porque ojalá yo me pudiese quedar Todos los gatos del mundo Pero no puedo Entonces Intento ayudar En lo que puedo ¿Cuándo voy a poner cariño? Pues cuando finalice Directo lo pongo Le gusta mucho la gente Pero se ve que el gato Es muy sociable también Muy sociable En plan Muy cariñoso Que no es malo ¿Por qué no puedo estar en el gato? Porque Tengo un trauma Con los gatos Yo tenía dos gatos Y A los dos Me los envenenaron Entonces Me da miedo Estar en otro gato Yo no me los puedo quedar Tampoco me los permiten Mis padres Que se han venido En otro gato Ojalá Pero La gente que lo quiera O que sabe Que puede tenerlo Que puede mantenerlo Que puede cuidar de él Por favor Que le guste mucho Y que lo cuide efectivamente También Muchos de mis primos Son alérgicos a los gatos Todo mi tío Alérgico a los gatos Entonces Y muy casi Están aquí Mi casa Mi prima lo quiere Pero mi tía No sé si lo quiere Realmente La vale Pero por fácil Lo pone el gatito ¿Está hecho el gatito de calor? Sí Me lo he echado ya Me estoy quemando La mano ¿Y quién lo tiene por ahora? Pero no lo sé No sé si lo tendrá Hola Dani No sé si lo tendrá Muchacha El gato ¿Cuál usa? No está aquí Mira A ver Yo es que uso tres A falta de uno Uso tres Uso este Uso este Y uso Este Este es que más gasto lo tengo Pero los tres Son buenos De verdad No son champús Son protectores De calor Y ahora saltar A la gracia Sobra gracias De tu no yendo Pues no te sirve Porque tienes Tienes que lo quemado Pues Me la he chupado Vale Que se Como tienes el pie Perfectamente Mañana voy al médico Yo tengo uno De Bruno Y yo me lo he comprado El negro Me lo compré En la peluquería Y los otros dos Creo que me olvidé Pero bueno Tío No llega el cable Me estoy agobiando Da igual ¿Cómo está tu abuela? ¿Ya está mejor? Ah, pues bueno Ahí va la pobre Mira Gata salvaje ¿Ves como hay que plancharse el pelo? Porque ¿A dónde voy yo Con tu pelo? A ningún sitio Decir Como tú Como yo Como yo ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Si te metes En el perfil Está bonito ¿Vas a hacer algo Tu padre? Sí Sí, sí, sí ¿Dónde sale La guapa? ¿Yo? A ningún lado Siempre me pencho el pelo Tío, pero es que Me estoy agobiando Porque no llega Y no llega Y tengo los brazos cortos Y encima No llega Más magobio Tío, te meto Tío, te meto Tío, te meto